Si te cuesta tanto decirme un te amo, déjame volar Yo encuentro un lugar, ya verás, si no entiendes que hasta tu mirada extraño Déjame volar, sé que Dios me consolará Estoy cansada de que llegues a la casa y me mires, que te adentro hasta el televisor Yo no quiero que esta relación termine, pero tú me has destrozado el corazón Cuando hay día de que estemos en esta casa, solo hay tiempo para una discusión Yo buscando una solución a esto, por mi caso me hizo mi dolor Si te cuesta tanto decirme un te amo, déjame volar Yo encuentro un lugar, ya verás, si no entiendes que hasta tu mirada extraño Déjame volar, sé que Dios te consolará Te muestro mucho, te quiero, pero esto no puede seguir Ya no puedo seguir así, ya no aguanto, ya no quiero sufrimiento Tienes que dejarme ir Si te cuesta tanto decirme un te amo, déjame volar Yo encuentro un lugar, ya verás, si no entiendes que hasta tu mirada extraño Déjame volar, sé que Dios te consolará Ey, 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 ey… Hey, ey, 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 ey Well, easy, woo Ok‽ Ey, 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 ey La vera es otoño del verano, sin ti mi mundo se derrumba Si te cuesta tanto decirme aún te amo, déjame volar Yo encuentro un lugar, ya verás, si no entiendes que hasta tu mirada está Déjame volar, sé que Dios me nos dolará, ya verás Déjame volar, ya verás, si no entiendes que hasta tu mirada está No entiendes que hasta tu mirada está